Recorrido informativo nacional Las autoridades del Hospital Escuela Universitario confirmaron cinco nuevos nacimientos de niños con diagnóstico de microcefalia, por lo que suman 17 casos en lo que va del presente año. Igualmente se reportan 10 ingresos de pacientes con el síndrome de Guillain-Barré en este 2017, ya se han reportado dos decesos por microcefalia y uno de Guillain-Barré. Según informe anual sobre el narcotráfico y crímine financiero de Estados Unidos, incluye a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador, Perú, Honduras, El Salvador y Nicaragua, en su lista de principales lugares de blanqueo de dinero en el mundo, debido al creciente uso de nuevas tecnologías con las que financian actividades ilegales. Un pequeño grupo de estudiantes universitarios realizaron una protesta en hasta afuera de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, protestando por la impunidad en el caso de Berta Cáceres. Al final, cualquier excusa es buena con tal de generar polémica. Alrededor de 1.300 papeletas de los tres niveles selectivos contendrán las 25.122 maletas electorales que alista el Tribunal Supremo Electoral para enviarlas a los centros de votación la mañana de lunes próximo. Además, va un kit de cabinas para el voto secreto y el área de portadocumentos, donde se colocan las hojas de incidencia, cuadernillos, tinta y todo lo necesario para cada mesa electoral receptora. En alerta se encuentran las autoridades del Instituto para la Prevención del Alcoholismo, Droga, Adicción y Fármacodependencia y ADFA, ante la llegada de una nueva droga en forma de confite. Así lo señalaron las autoridades de esta institución, argumentando que la droga va dirigida a niños de primaria entre las edades de nueve años en adelante, por lo que podría generar estragos en los infantes. Breves informativas nacionales